O sea, y en muchos lugares también se pide la tarjeta, pero ni siquiera se ve bien el nombre de la persona, si está la cédula. O sea, es un, yo diría que un teatro que muchas veces hacen en muchas instituciones, haciendo creer que realmente están verificando las tarjetas de vacunación y en verdad no lo están haciendo. Entonces le están haciendo un flaco servicio a la comunidad y al país. Pero algo importante nada más es que no podemos pensar en que la gente de forma individual va a actuar racionalmente. Debe haber esa parte de las autoridades, de las regulaciones, asegurarse el cumplimiento. Porque bien, querían apertura económica, querían esto, querían impuestos, querían muchísimas cosas, pero por favor, por lo menos vemos que esas medidas que ustedes han tomado, que son muy magras, que son muy pequeñitas realmente para el control, pero que si ni siquiera se cumplen, entonces básicamente no se está haciendo nada realmente para la prevención, excepto la vacunación. Y ya vemos cómo hay un porcentaje de la población que no ha cedido a vacunarse.